Buenas gente, hoy les mostraré como conseguir el guardia de Chainsmokers. Entramos a la experiencia y sigan mis pasos. Primero vayamos a la zona B. Vamos a subir y encontraremos un parkour. Completas el parkour y encontrarás un Chainsmokers. Dale a like para reclamarlo. Ahora vamos a la zona A. Este es otro parkour, lo completas y encontrarás otro Chainsmokers. Dale a like para reclamarlo. Ya por último. Vayamos a nuestra isla. Aquí sigan mis pasos. Bueno eso sería todo gente, nos vemos cuídense. Gracias. Gracias.